... Arte de Cocina es la titulación genérica dada a los antiguos recitarios de cocina, pastelería y gastronomía en España. Paradores en su afán de difundir la cocina española investiga y rescata las recetas que durante 82 años... ...ha venido siendo parte importante de la historia. El Parador del Hierro ha presentado con este fin un menú degustación. Tenemos las lapas con mojo de cilantro, conejo de salmorejo y chicharrones con gofio. Eso de entrada, luego tendremos el caldo de queso, es un plato muy conocido y típico de aquí. A la invitación del Parador han asistido desde autoridades de la isla hasta artistas de renombre como Rubén Armiche. Nadie se quiso perder la oportunidad de degustar estas delicias herreñas. Me parece una iniciativa muy interesante por parte de Paradores, unir un poco la cocina tradicional herreña con una cocina más moderna, más innovadora. A pesar de que son platos que tradicionalmente comemos en la isla, pero entre la presentación, los gustos, están como muy conseguidos. A partir de ahora los que decidan visitar la isla y escojan el Parador, para su estancia, además de disfrutar de los platos que ofrece este establecimiento... ...también tendrán en la carta platos típicos de la isla. Son de las originales, que ya tienen bastantes años de edad. La ladera de Tabanos. Este es uno de los tres lugares donde se está repoblando ejemplares de Bencomia, un arbusto endémico del hierro en peligro de extinción. Incluso también hemos creado con esta nueva reintroducción de ejemplares una nueva población. El cabildo herreño lleva dos años trabajando en un plan de recuperación para introducir arbustos obtenidos en el vivero insular. El último trabajo realizado ha sido la plantación de 80 ejemplares nuevos. Han germinado a partir de semillas que fueron recolectadas en esta misma zona. Una de las mayores amenazas para la Bencomia son los animales de pastoreo. La depredación por parte de los que son cabras y ovejas, por eso hemos procedido a realizar lo que es un vallado en el perímetro de la zona donde están metidos los ejemplares. La falta de regeneración natural de la población y la pérdida de ejemplares por el desplome ocasional de los materiales de los riscos son otras de las amenazas que sufre la Bencomia. Gracias a este plan de recuperación, poco a poco el paisaje reño recobrará su original estampa, donde la Bencomia juega un importante papel. En el hierro, la recién inaugurada estación suena de esta manera. Las lluvias de los últimos meses se han traducido en campos llenos de insectos, pájaros y, por supuesto, flores. La primavera, sinónimo de vida, sol, aire y colorido, este año tiene mucha más presencia en la isla del Meridiano, una de las zonas más primaverales de la isla es la de Nizdafe. Pero no solo la zona de Nizdafe se llena de color en esta estación, la isla, como están viendo, se ha convertido en un verdadero ejemplo primaveral, aumentando, si cabe aún más, la belleza de los paisajes serreños. Pero la primavera también es sinónimo de cosecha, es el momento de preparar la tierra para sembrar la mayoría de los cultivos y así aprovechar la llegada de las próximas lluvias. En la isla del Hierro, los agricultores se preparan para la siembra de árboles frutales, como el mango, o de tubérculos, que darán las semillas para sembrar en verano, las conocidas como papas de Nizdafe o de hoyo. Se acerca la Semana Santa y muchos son los turistas que vienen al Hierro para practicar deporte. El buceo es la actividad más solicitada, seguida de los squats. En el sur de la isla hay una variada oferta para todo tipo de gustos. Nosotros ofrecemos, aparte de buceo, una variedad de actividades diferentes, porque es un poquito novedad en la isla. Entonces ofrecemos paz de actividades, en los cuales incluimos buceo para la gente que es buceadora y luego una variedad de actividades como parapente, mueltas en velero, en avioneta, caballos, calla, bicicleta, quad. Entonces la gente que no sea buceadora también tiene opción a poderse estar entretenido. Para esas fechas ya hay reservas, pero la crisis se nota, el número de turistas ha bajado y son pocos los herreños que hacen este tipo de deportes. En principio reservas hay, este año siempre se ha notado un poquito por la cuestión de la crisis y eso, pues que ha bajado un poquito el trabajo, pero vamos, trabajo hay y reservas hay para Semana Santa. Este es uno de los locales que ofrece numerosas aventuras y actividades en contacto con la naturaleza para pasar unas vacaciones diferentes. Detrás de una buena función de teatro hay mucho trabajo. Este grupo de herreños aprenden todas las técnicas en un taller de teatro en el municipio del Pinar, unas clases prácticas en su totalidad. Enseño un poco de técnica, un poco de voz, un poco de improvisación, que eso siempre viene bien, un poco de perder el miedo al público, el escenario y un poco también hacemos siempre, vemos un poco de teatro, de varios tipos de teatro para nosotros poder elegir lo que nos gusta, lo que no. Esta iniciativa es la segunda vez que se realiza, en esta ocasión muchos son los que repiten. Montando unas obras de teatro para representarlas por toda la isla y algunas islas donde nos inviten y pues enseñar lo poquito que sea de teatro al pueblo del Pinar. La guinda a este curso será en septiembre, el propósito es que los alumnos representen su obra de teatro en las fiestas de la paz, para que todos vean el esfuerzo realizado durante meses. Que la policía saque los huesos del pozo se los hará llegar a los forenses del Instituto de Medicina Legal, que determinarán si son animales o humanos. El hándicap, la dificultad, viene para averiguar la edad, el sexo y la identificación, ya que se encuentran sumergidos bajo el agua. Va a influir en la identificación genética, y sobre todo porque depende de la calidad del ADN que estará ahí. Un medio hueso siempre se considera muy mal ADN. La causa de la muerte solo se podrá saber si los daños afectaron a los huesos. Si no hay marcas en ellos, resultará muy complicado. El forense de guardia los tomará, y un equipo forense lo ayudará a determinar, a reconstruir el esqueleto, pero el esqueleto no saldrá ordenado, sino habrá que ordenarlo. Y hará el estudio bioantropológico, es decir, determinará la edad, el sexo, y buscará distintas lesiones o posibles señales en los huesos para determinar la causa de la muerte. Una vez concluido esa parte, se pasará al laboratorio para traer el ADN, hacer lo que se llama el tipaje, es decir, buscar los marcadores genéticos que nos van a permitir identificar al individuo, y después cotejarlo con distintas familias que hayan denunciado de esa aparición. Todas las incógnitas podrían resolverse una semana después de su extracción del pozo, pero los profesionales piden prudencia, todavía no se sabe si son humanos, y un diagnóstico apresurado puede afectar negativamente a las familias de los desaparecidos. La investigación del caso Karate vuelve a quedar bajo secreto de sumario. Ocurre diez días después de que el propio juez levantara las restricciones en torno al proceso judicial. La razón podríamos encontrarla en esta otra notificación de la semana pasada, en la que el juzgado solicitaba proteger la identidad de las presuntas víctimas. No se descarta además que aumente el número de imputados, seis en la actualidad, tres de ellos en la cárcel, y el número de supuestas víctimas, 55, 17 de ellas menores de edad. El proceso lo instruye el magistrado Miguel Ángel Parramón. Fue juez decano de Las Palmas durante ocho años y aspira a presidir la sección primera de la audiencia provincial. En su trayectoria figuran sonados procesos como el caso del crimen del contenedor, el caso del crimen de Churruca, el caso eólico, o una denuncia contra el entonces presidente de la audiencia, José Antonio Martín. Muchos lo comparan con el juez de la audiencia nacional, Baltasar Garzón. Ahora se enfrenta a un proceso con una enorme repercusión mediática. De confirmarse las acusaciones, se convertiría en la mayor red de abusos sexuales a menores en España. Este es uno de los tres tigres abatidos a tiros en el sureste de Gran Canaria. El director de Cocodrilo Park pidió a la Guardia Civil que dispararan por no disponer de suficientes tardos sedantes, según el Cuerpo de Seguridad, aunque la dirección del recinto lo niega. Los animales en todo momento se han encontrado dentro del recinto, con el parque a puertas cerradas, ya que dichos procesos de limpieza y alimentación se efectúan en un horario fuera de la apertura al público. El dispositivo de captura fue inmediato y contó con la participación de 30 personas. Ceprona, Guardia Civil y Policía Local controlaron la zona en un radio de un kilómetro. Pasado el susto, los cuidadores se lamentan de lo ocurrido. Estamos hablando de tigres, por muy manso que sea, te da un zarpazo y te arranca lo que sea. Han sido los cuatro, eran cuatro crías prácticamente, las he criado yo. Entonces, es más pena que nada. Nunca había sucedido nada parecido. En Cocodrilo Park llevan más de 20 años dedicados al cuidado de estos animales. En estos momentos, el resto de los tigres encuentran sus jaulas y el parque ha vuelto a la normalidad. Este ejército de obreros afana en terminar las obras de la calle Obispo Codina, en el barrio de Vegueta de la capital Gran Canaria. El Jueves Santo está a la vuelta de la esquina y por aquí deberían pasar parte de las 37 procesiones que se celebran en la ciudad. Algunos vecinos se están hartos de lo que ellos consideran unas obras interminables. A ver si terminan ya, porque esto influye un montón en los comercios. Creo que se han eternizado. En cambio, otros son más positivos. Yo creo que también hay que tener un poquito de paciencia. Sea como sea, el ayuntamiento quiere que esta calle esté abierta a final de semana y por eso se ha ayudado de cemento, aunque como se ve, el suelo es bastante endeble y está lleno de grietas. Yo desde luego de pavimento no sé mucho, pero cierto es que este año se ha organizado, de acuerdo con el vicario general de la diócesis, el tema de las procesiones de Semana Santa. Las obras de repavimentación y mejora de la red de saneamiento de la zona afectan a unas 12 calles. Se imagina a su farmacéutico pesando sus medicamentos en esta pesa, recetándole este anticonceptivo femenino o dándole cambio de esta caja. Aunque parece un museo, es el sótano de una farmacia de Las Palmas de Gran Canaria. Tras heredarla de sus padres, este joven farmacéutico se llevó una gran sorpresa al descubrir objetos de principio de siglo. Con un estado lamentable de conservación, todos los productos que se utilizaban hacía casi 100 años seguían todos en su totalidad dentro de las dependencias de la oficina de farmacia. Fue consciente de la importancia de lo que encontró, una serie de objetos que ahora son toda una reliquia. Lo que hice fue recuperarlas, almacenarlas hasta tener tiempo y poco a poco ir rescatando ese pequeño trozo de historia. De lo más sorprendente, este utensilio de 1913, propiedad del doctor Vila. Material de laboratorio o de análisis era normal encontrar, pero el sello original con el que el primer farmacéutico empezó a trabajar en esta oficina de farmacia fue de lo que para mí impresionante. Desde este artilugio para hacer los pedidos hasta ampollas de 1927 contra la malaria o un recetario de 1913, son parte de los tesoros que se acumulan en esta farmacia de Vegueta, la más antigua de la provincia de Las Palmas. El Patronato de Turismo de La Palma cumple 25 años. Surgió para impulsar un sector que se posicionaba como alternativa a las actividades agrícolas y sin tratar de sustituirlas, el turismo se ha convertido en un pilar básico de la economía insular. Cerca de 500 casas rurales con casi 2.000 plazas dedicadas al turismo, 4.000 plazas hoteleras, más de 5.000 plazas extrahoteleras, 125 cruceros al año, coches de alquiler, agencias, establecimientos de hostelería, etc. Todo ello ocupando directamente e indirectamente a muchas personas. La mala coyuntura económica está golpeando al sector, pero hay que plantearle cara a la situación. 25 años, 5 lustros, que nos otorgan la objetividad necesaria para analizar el presente y abordar con ilusión el futuro de este sector. Un desafío que estamos seguros dispuestos a afrontar con el optimismo y el entusiasmo preciso, con la fe necesaria en nuestro proyecto y en nuestra capacidad de superar cualquier obstáculo para lograr el turismo que queremos. El patronato no solo ve ventajas económicas en el turismo, también aprecia beneficios sociales e intercambio cultural. La rica tradición gastronómica palmera ha sido la protagonista en el parador de turismo de Breñabaja. Los que allí han acudido han podido degustar un menú con productos habituales en las mesas de la isla bonita. Un aperitivo a base de unas bolitas de chernes con millo, queso asado con mojo verde y un caldito de pámpano. Continuamos con un potaje de trigo con cofio escaldado, de segundo un conejo compuesto con mojo rojo y de postre, como no, un príncipe alberto con helado de plátano. Los menús del arte breve de la cocina estarán disponibles en toda la red de paradores durante 2010. Esta ha sido una degustación gastronómica para todo el mundo que ha querido subir. Y está siendo, no hemos querido hacer un acto tan institucional, sino un acto de puertas abiertas para que todo el mundo suba al parador y nos conozca y lo pruebe y se anime después a volver. Para los que tengan curiosidad, una vez probado el menú palmero, el parador los anima a conocer la gastronomía de otros puntos de la geografía española. En lo que va de año el turismo nacional ha descendido en la isla bonita, pero han sido los visitantes extranjeros los que han marcado un repunte en la isla de La Palma. Hemos recuperado el turismo alemán y también el holandés y el belga. Ha habido unos niveles de crecimiento que son dentro de unas cantidades no muy significativas, pero que entendemos que es bueno. Para Semana Santa las previsiones tampoco se auguran de una forma positiva, aunque siempre se espera al viajero que planifica sus visitas en los últimos momentos. La Palma es especialista en recibir este tipo de clientela y que podamos alcanzar niveles entre el 70 y el 75%. Ahora mismo sabes que la gente espera siempre a última hora y vamos a ver si tenemos una Semana Santa que se acerca a las cifras del año pasado. El turismo nacional baja y el extranjero sube. Un aumento de turistas necesario para la economía insular. Las construcciones colindantes al Barranco de las Nieves corren peligro ante la posibilidad de una riada, según el estudio de riesgos naturales enmarcado en el Plan de Ordenación del Municipio. Unas viviendas que carecen de medidas de seguridad y cuyos habitantes se encuentran a expensas de los fenómenos meteorológicos. Con abundantes precipitaciones el volumen que podría alcanzar el caudal de este barranco sería mucho mayor a su cauce, convirtiéndose así en la zona de más riesgo del municipio. Una situación que también padecen, aunque en menor medida, otras depresiones como la desembocadura del Barranco del Carmen, el Juan Mayor o el Puente. El estudio propone diversas mejoras de seguridad, como excavar el cauce para aumentar la sección de desguace, entre otros. Pues habla de la posibilidad de realizar muros de contención y de hacer trampas de sedimentos para evitar esos problemas en viviendas, pero también dice el mismo estudio que se traslada al organismo competente, que en este caso es el Consejo Insular, que es el responsable de cauce de Barranco. Este análisis recoge todos los riesgos naturales, desde erupciones volcánicas, incendios, desprendimientos o peligros hidrológicos, que puedan acontecer en los próximos 500 años. Las cuatro fuerzas políticas que gobiernan en el Cabildo han comparecido de forma conjunta para defender la central única de gestión del taxi. La discrepancia surge de la decisión de ceder la gestión a una empresa no vinculada del taxi, al no existir acuerdo entre las asociaciones de taxistas. Que nunca ha sido voluntad del Cabildo, como tal, como institución, ceder la gestión a terceros, a terceros ajenos al sector, si las asociaciones y colectivos de taxis hubiesen sido capaces, por desgracia no lo han sido, de conformar un solo órgano de gestión. El sistema Auriga se pondrá en funcionamiento de forma inmediata y se presentarán alegaciones jurídicas a la decisión de los taxistas de Tías de abandonar el sistema. Las que de momento vamos a adoptar es, una vez lo apruebe el Pleno de la Corporación, presentar alegaciones al acuerdo adoptado, que además irán en distintas vertientes. Se reclamará responsabilidad patrimonial por el desembolso de 400.000 euros que ha realizado el Cabildo para ponerlo en marcha. Desde la primera institución se recuerda que el sistema Auriga aportará mayor seguridad y rentabilidad para el taxista. Tras su extracción y posterior secado, la cochinilla está lista para teñir. Este insecto, morador de los cactus lanzaroteños, llegó a la isla en 1850, cuando en los países más avanzados había una gran demanda de tintes naturales. Una prenda tintada con cochinilla puede durar 200 años y la conserva, así que la puede heredar hasta la bisnieta. Las posibilidades que ofrece la cochinilla son mayores. El carmín natural de la barra de labios también procede de este parásito, al igual que los colorantes habituales de bebidas o productos lácteos. Desde 2003, la Asociación Milana trabaja en el rescate del cultivo de la cochinilla. En Lanzarote tenemos una materia prima muy importante y que tenemos que aprovechar nuestros recursos para nosotros y también para el turismo que nos visita, porque el turismo no solo viene por sol y playa, tenemos que mostrarle nuestra cultura. Más de 150 agricultores lanzaroteños podrán beneficiarse de la venta de este producto, que garantiza un abono mínimo de 40 euros por kilo. Finalmente, los campistas podrán utilizar el camping de Papagayo, una vez que las reuniones llevadas a cabo entre el alcalde de Yaisa y el presidente del Cabildo han llegado a un acuerdo. Pues entre todos hemos llegado al acuerdo de que colaborando ellos con el asunto del motor, el grupo electrógeno, más la sacada de las aguas residuales, más el ayuntamiento con el resto. Así, este viernes abrirá las puertas, aunque todavía se debe dinero del año pasado a los trabajadores, al incumplir el acuerdo firmado los seis ayuntamientos restantes. El pasado año se firmó un convenio entre los siete ayuntamientos y el Cabildo, que dicho sea paso, a día de hoy todavía no ha sido abonado, y por lo tanto las empresas que aún están esperando por corral del año pasado, pues siguen esperando. Entre cuatro y siete euros deberán pagar al día los campistas en estas fechas. Tras la Semana Santa se llevará a cabo una reunión entre la Asociación de Campistas y el Consistorio para cerrar un acuerdo respecto al precio a pagar de cara al próximo verano. Los testigos han reconstruido lo sucedido el día en que se cometió el crimen. Cuando llegó este señor, que me dijo a mí, se puso conmigo de muy malos modos, no lo voy a echar de comer al perro porque te voy a cortar con otra. Tire por el perro. ¿El chico del bar le pidió a usted que por favor se lo llevara? Sí. ¿Por qué? Pues no sé, porque alguien tenía una discusión. Se dio para atrás otra vez y dijo, Juani, que voy a matar. Y vi que se asumió a la esquina. Y Juani ya se iba a ir. Dije, Juani, no sabes que estás ahí esperando. No, no, pero yo me voy a ir a trabajar. Vimos que José salió de la esquina y se balanceó sobre Juani. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Que le dio su puñalada en el lado derecho. Uno de los testigos es el hermano mayor de la víctima que presenció toda la escena. Para él ha sido especialmente duro recordar lo ocurrido. Yo cuando miré, ya a mi hermano ya lo vi ya. Ya estaba herido. ¿Cómo reaccionó usted, José Ramón? Lo primero que intenté fue a ver si podía quitarle el cuchillo. El resto de los familiares del fallecido han estado presentes como público en el tribunal. Después de tantos años esperan que el veredicto sea lo más justo posible. Muchos de los hoteles y apartamentos de la isla ya tienen reservadas el 100% de sus plazas. Se avecina una semana con un alto nivel de ocupación, en el que tradicionalmente la Gomera acoge a muchos turistas extranjeros, especialmente alemanes. Todos los años hemos venido observando que durante el periodo de Semana Santa tenemos aquí muchos turistas alemanes y la realidad es la que es. Normalmente en los colegios en Alemania hay dos semanas de vacaciones, lo cual hace que tras un invierno tan frío como este la gente tenga muchísimas ganas de viajar. Dadas las cortas vacaciones, residentes de otras islas también deciden viajar y la Gomera es un lugar cercano, lleno de atractivos. Siempre es una buena expectativa contar con una semana especial dentro del mes y al final los tres días se van a convertir seguramente en una semana entera como mínimo. Tras estas expectativas, la isla podría colgar la próxima semana el cartel de completo en la mayoría de apartamentos, hoteles o alojamientos de turismo rural. Morrar en la factura eléctrica o contaminar menos es una de las preocupaciones de este empresario. José ha pedido asesoramiento para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero que emiten sus negocios. Es una medida bastante aceptable y quería, por curiosidad, saber en qué grado estoy yo contaminando y dónde los puntos que yo puedo mejorar para contaminar menos. Un servicio de reducción de emisiones de CO2 que ofrece el Ayuntamiento de San Sebastián cofinanciado por el Gobierno de Canarias, donde se ha presentado un conjunto de buenas prácticas. Entramos en muchos locales y vemos lámparas que todavía hoy en día siguen sin ponerse de bajo consumo. Vemos los ordenadores que por la noche los dejamos con el stand-by cuando los podemos apagar en su totalidad. Estamos hablando de las jornadas de la Semana Europea de Energía Sostenible que se abre centrándose en las empresas y se intenta concienciar a los comerciantes que entre todos se puede frenar el cambio climático. Falta muy poco para que lleguen estas vacaciones de primavera, en las que aquellos que dejan el trabajo aparcado podrán disfrutar de unos días libres y sin salir de la isla. El lagomera el buen tiempo acompaña y por eso muchos prefieren ir a la playa. Al invierno pasamos ya como para subir a la montaña, yo a la playa. Hombre, depende. Ahora con este calorcito la playa es más apetecible, ¿no? Otros, sin embargo, prefieren perderse en la montaña para poder disfrutar de la naturaleza. Para mí la montaña. ¿Y por qué la montaña? Porque me gusta más caminar que nadar. La montaña quizás. Pero no todos podrán darse una escapada esos días. Hay quien tiene que trabajar o se decanta por descansar sin salir de casa. Se va a la proyección, se va a lo que sea y nada más. Se acaba todo rápido. Yo tengo una pescadería, despachar mucho pescado y viernes santo descansar en casa. Tranquilo. Descansar en casa. La Gomera ofrece además oportunidades únicas para las vacaciones, como visitar pequeños y perdidos caseríos, que dan testimonio del paso del tiempo por nuestras islas. Y todos aquellos residentes bomberos que quieran viajar desde el 7 de abril y hasta finales de mayo podrán aprovechar la tarifa más económica de la compañía Vinter Canarias. Esta ha lanzado su promoción de Vintazo para viajar entre islas. Se podrá acceder a esta promoción desde hoy y hasta el próximo 28 de marzo. La oferta permitirá adquirir billetes a un precio de 15 euros por trayecto, comprando ida y vuelta. La compañía de teatro Quido pone en escena la petición de mano del autor ruso Anton Chegó. Un terrateniente solterón hipocondriaco se presentan a la casa de su vecino para pedir la mano de su hija. Natalia Stefanova es una excelente ama de casa. No es fea. No es fea, si es. Pero es instruida. El personaje es Natalia Stefanova y es la partener, por decirlo de alguna manera, que recibe la invitación del vecino para que se case con ella. Pero el objetivo no se concreta. Se frustra al caer la conversación y en discusión sobre las propiedades de unas tierras. Es mío. Recapacita, Iván Basilevich. ¿De dónde sabe usted que es suyo? ¿Cómo que de dónde? Realmente yo no sé si está enamorado o no está enamorado. Yo creo que es un matrimonio de intereses, pero bueno, eso crea también un poquito a gusto del espectador. Una obra cómica que muestra la sociedad de la época, así como el comportamiento humano que muchas veces va en contra de sus intereses y se deja llevar por el carácter. Y hasta se enoja, pero yo... Los trabajadores de la empresa Atesa, encargados del mantenimiento de las cintas transportadoras de equipaje en el aeropuerto Majorero, iniciarán una huelga para protestar por unas condiciones laborales que consideran abusivas. La imposición de la empresa es que tenemos que trabajar aproximadamente cuatro días más al mes, cuatro turnos de ocho horas, y aparte la reducción de 120 euros al no pagarnos la última hora extra de la tarde. La huelga se repetirá de forma indefinida el lunes, miércoles y sábado hasta que se solucione el conflicto. No queremos llevar nada a ningún extremo, pero tampoco lo que queremos es salir los perjudicados. Unos hechos que ya han sido denunciados en el juzgado de Puerto del Rosario y que se vienen repitiendo desde que esta empresa resultara adjudicataria del servicio. Se firman los contratos de año en año y todos los empresarios se pasan a la tolera las condiciones de los trabajadores. La empresa Telecontrol y Equipamiento S.A. no quiere pronunciarse sobre un conflicto que de cara a Semana Santa podría causar problemas con el equipaje de los pasajeros. Los correos humanos eran los encargados de introducir la droga en las islas. Ingerían la cocaína para no despertar sospechas cuando pasaban los controles aduaneros en los aeropuertos del archipiélago. Estamos hablando de alrededor de 2.700 gramos de cocaína que en este tipo de transporte tiene una pureza bastante elevada. La Policía Nacional inició la investigación el pasado mes de diciembre, pero es ahora cuando ha detenido a los integrantes de una banda que operaban desde Lima, con destino Madrid y Canarias, donde vendían la cocaína tras tratarla. En este caso se trata de 14 personas que han sido detenidas, tres de ellos muleros que se dedicaban a traer la droga en su cuerpo y las operaciones se realizaban entre Fuerteventura, Gran Canaria y Madrid. El juez decretó el ingreso en presión de 11 de los detenidos tras pasar a disposición judicial. Tres han quedado en libertad. Entre los detenidos se encuentra un residente, Edé Fuerteventura, que fue interceptado cuando se disponía a viajar desde Perú con destino a Madrid portando 6 kilos de cocaína. Esta es la tripulación de playas de Jandía Fuerteventura, una de las embarcaciones que disputará la Copa Insular de Vela Latina. Son ocho tripulantes para uno de los barcos más modernos que participarán en la competición. Este año la verdad es que estoy contento con la gente que tengo. El barco ahora mismo, de la forma que está preparado, lo tengo gracias a ella, aparte del patrocinador, porque sin ello hay que hacer mucho trabajo, para dejarlo bien preparado, bien trimado, y este año estoy muy contento con la gente, la verdad que sí. Es la primera vez que el Club Deportivo Playas de Jandía apuesta por la Vela Latina, ampliando así sus modalidades que hasta ahora solo eran fútbol y atletismo. La poca experiencia no merma el optimismo. Este año ha optado por meterse en el mundo de los barquillos, aunque nadie lo crea, la verdad que no solo fútbol y más deporte, y ahora este año vamos a ver cómo empezamos la temporada con esta gente ahora mismo, como patrocinadores nuestros. Un deporte autoctono en el que ahora participará el Playas de Jandía y que se remontan las competiciones entre pescadores que regresaban al muelle, ya que el primero en llegar era el primero en vender el pescado. Pedegas parece ser la causa del accidente que ha provocado quemaduras a una mujer de 40 años en una estación de servicio del barrio del Fraile, en Las Galletas. Pocos han sido los que escucharon la explosión, ya que se produjo a primera hora de la mañana. Que había habido una explosión en Apecán, en la gasolinera, que la chica fue a abrir en la cocina y hubo una explosión, eso es lo que se ha comentado aquí. De resto no sé nada más, que se alcanzó a quemar las manos, según lo que dice. Hombre, eso hay que cerrar la llave y todo eso, eso habrá sido un despiste. Yo no sé cómo ha sido tampoco porque me acabo de enterar ahora. La afectada sufrió quemaduras en los brazos y en el rostro. Se encuentra ingresada con pronóstico grave. La queja contra el derribo del poblado marinero de Chovito seguirá abierta en el Comité de Peticiones de la Eurocámara, que además ha decidido enviar dos cartas, una al gobierno español para que dé explicaciones de cómo se aplica la ley de costas y otra a la Comisión Europea para que aclare si se están vulnerando derechos fundamentales. Una decisión que ha creado satisfacción y esperanza en las filas de los vecinos de Chovito. Que llegaremos a Tenerife, llegaremos a Canarias con el respaldo de este Parlamento, de esta comisión y podemos vivir un poco más tranquilos. Reclamaciones de ciudadanos españoles, pero también holandeses, británicos y alemanes, como Karim, que llega desde el puertito de la Cruz en Jandía. Es la primera vez que pienso que quieren de verdad ayudar a nosotros. Y otras que llegarán, como la del Centro Comercial Anexo II de Playa del Inglés, cuyos representantes han seguido el proceso. Es la cuarta vez que los ladrones entran en su bar en menos de un año. En esta ocasión, la alarma evitó que se llevaran un botín mayor. Forzaron la puerta y accedieron al local durante la noche. Dinero en efectivo, cajas de cigarros y algunas botellas de alcohol. En total, el valor de los sustraídos ronda los 1.200 euros. Y la puerta reventada, todo lleno de monedas en el suelo. La caja se ve que se les cayó cuando estaban corriendo, pero mejor que saltó la alarma, se les cayó al suelo y había billetes de 5, de 10. Y la puerta toda reventada de par en par abierto. También la alarma del supermercado que está aquí abajo saltó. Se ve que intentaron también entrar dentro y les saltó y ahí no pudieron robar. Intentaron llevarse además la recaudación de las máquinas recreativas, pero no les dio tiempo. Los vecinos dicen que vieron a cinco personas salir corriendo del lugar. Como sigo así, no sigo trabajando ya con esto, porque estoy aburrido de tanto robo. Y cuando te vas reponiendo te vuelven a robar, cuando te vas reponiendo te vuelven a robar. Y entonces cuesta mucho esto. Dicen que hay una banda aquí por Tacoronte que está actuando por todos los barrios de la zona de Tacoronte y que están detrás de ellos, pero que no hay manera todavía de eso. Dice que los robos en la zona están a la orden del día. En total, el propietario del establecimiento calcula que los amigos de lo ajeno le han sustraído en cuatro robos casi 6.000 euros. La Guardia Civil investiga los hechos. Varios vecinos de Guía de Isora, en Tenerife, han denunciado la acumulación descontrolada de chatarra y electrodomésticos en este solar cercano a sus casas. Los vecinos se quejan de molestias por el ruido de la maquinaria que usa al dueño del terreno para cortar el metal y alertan de la contaminación que producen los gases de neveras y compresores. El propietario asegura que su trabajo cumple todas las reglas. Sí, esto está legal. Esto lo tiene Rimetal y se sacaron sus autorizaciones y tienen todo. Todos los metales que están botados por ahí los recojo, o me llaman y voy y los recojo. O los veo, los recojo y los electrodomésticos igual. José Francisco asegura que los vecinos nunca le han transmitido sus quejas. No me han dicho nada ni nada. Los vecinos nunca se han quejado. Más bien contentos porque recojo toda la basura que está por aquí, la recojo y la llevo a sus puntos limpios donde tiene que llevarla. El día 25 de marzo un camión retirará parte de la chatarra. El Ayuntamiento de Guía de Isora valora la labor de José Francisco en la recogida de electrodomésticos tirados en barrancos, pero ha abierto un expediente para analizar esta actividad. Asisten al casting de voluntarios de la campaña Déjalo todo y ven, una iniciativa que les hará recorrer 50 provincias españolas en tan solo 48 horas para buscar a personas dispuestas a hacer las maletas inmediatamente y partir hacia Canarias. Los candidatos tienen claro cómo hacerlo. Siendo extrovertido, vendiendo lo mejor de nuestras islas, dándole a entender que aquí pueden conseguir muchísimas cosas, tanto campo, montaña, la gastronomía. Más que nada ser yo e intentar convencerles. Cultura de saber disfrutar de la vida, que no solo trabajar y trabajar, sino también son 40.000 cosas más. Quien no venga aquí no es persona. Se valoran sobre todo las dotes comunicativas, aunque los candidatos siempre muestran algo más. Aumentar la llegada del turismo nacional es el objetivo primordial. Que tengamos mucho turismo nacional en nuestro destino y que ahora mismo las cifras que nos están avalando al alza de lo que es la llegada de turistas a nivel internacional se pueda transmitir así también a nivel nacional. Los seleccionados viajarán a la península a partir del 11 de abril. ¡Gracias!